Gracias a todos y cada uno, tanto de la familia de Rosaura, de nuestros compañeros de la Asociación Plástica, la banda municipal y nuestras autoridades que se encuentran aquí, que es el licenciado Héctor Gómez de la Cortina, director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, el maestro Pedro Mendoza, director del Colectivo Omnicultural de Celaya, el maestro Bernabé Meléndez y la Banda Municipal de Celaya, el licenciado Rafael Soldara, director del Museo de Celaya, y por ahí también de un importante escritor, el maestro Félix Mesa, gracias por que está con nosotros. El día de hoy, tengo el gusto de presentar a ustedes la exposición de la artista, Rosaura Tamayo Ochoa, para quien pide por favor le den un aplauso y pasa aquí al frente con nosotros. Ella viene a mostrar su obra titulada Fantasía con Raíces. Les voy a leer un poco sobre la biografía o el trabajo que ha hecho Rosaura Tamayo. Estudió dibujo y pintura en la Casa de la Cultura de Celaya, estudió la técnica de acuarela con el maestro Cuauhtémoc Velásquez. Participó en la creación de un mural en la técnica de Mosaico de la Nizana, como producto del curso Taller de Cultura Moral con el maestro I.C.P. En el 2012 tomó el curso Teórico de Restauración con el maestro Juan Miguel, Ramiro Martínez. En el 2016, curso de Gráfica con Emilio Joder. Ha tomado curso de grabar en el centro de la Ciencia de Sanamanda. Ha participado en el día millón de datos y en sus cursos. Cuenta con 17 exposiciones individuales, en la ciencia geográfica, en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia. Ha ilustrado dos portadas y dos contraportadas de libros. También ha colaborado en las ilustraciones en el libro de cuentacuentos y con una edición de los niños actuales. Ya han seleccionado para representar los artes y el saludo de los poetas. Y les ha gustado los propios cuentos también. Ha sido publicada su obra en periódicos y revistas en el país. Y por ejemplo, tiene más de 70 exposiciones colectivas en el saludo. Con acuerdo, reventaron México y el saludo. Su currículum es muy amplio. Aquí no estamos mencionando otra parte a la que ella se dedica, que es la escritura. Porque también, han de saber que ella, aparte de ser artista plástico, también le gusta escribir. Sobre la exposición que hoy presentamos aquí, quiero hacer la siguiente mención. Sabemos nosotros que la tecnología ha ido avanzando todos los días. Todos los días hay cosas nuevas. Todos los días salen celulares nuevos, pantallas de televisión. Patrición, muchísimos productos que nos van dejando atrás. Incluso nosotros a veces ya no sabemos cómo hacer una compra. Y normalmente le decimos al sobrino o a los hijos, ay, hazme la compra, por favor, tú, porque yo no sé hacer esto. Nos hemos estado quedando, desgraciadamente, un poco obsoletos los adultos en ese tema. Pero creo que la tecnología no la vamos a parar, nunca, nunca se va a parar. Y es importante que nosotros, tanto los adultos, los jóvenes, nos pongamos un poquito, a lo mejor a estudiar. Yo sé que cuesta trabajo ya después de adultos ponernos a estudiar un poco sobre los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque es lo que viene. En realidad, eso es lo que viene. No podemos, les digo, no lo podemos parar. Entonces, una de las cosas importantes que ha hecho Rosaura Tamayo es justamente la aplicación de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, para la creación de obra. ¿Sí? Todos sabemos, por ejemplo, que anteriormente las caricaturas de Walt Disney se hacían plano por plano, dibujo a mano. Bueno, últimamente ya la tecnología ha sustituido ese trabajo. Ahora también la inteligencia artificial se ha empleado para crear cosas nuevas en función a lo que el artista desea crear. Obviamente, uno es el que le da la información a la tecnología para saber qué es lo que nosotros deseamos crear. La tecnología se puede usar tanto para bien como para mal, dependiendo de cada uno de nosotros el enfoque que queramos dar. Entonces, la exposición que hoy se muestra es justamente sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la creación de obras que expresen algo. Y para esto, pues aquí nuestra compañera, ella les dará su otro punto de vista. Bueno, pues primero, muchas gracias a Plástica Celayense. Esta exposición me dio la oportunidad de hacer un recuento de todo lo que me han dado, de todo lo que he aprendido, que ya son muchos años. Pues muchísimas gracias a Oswe, a Rafa y a la asociación, a las compañeras que siempre han estado, gracias. A mi familia, que como yo siempre les digo, los secuestro a desayunar. Y aquí están, pues muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir. Pues sí, ciertamente es una exposición diferente, donde yo ya tenía planeado qué traer, ¿verdad? O de escritográfica o sentángel, que también lo estoy trabajando. Pero dije, me voy a aventurar a hacer algo nuevo, algo diferente, con inteligencia artificial. Afortunadamente, uno de mis hijos es programador y ya él dice que me está haciendo una abuelita de hacker, porque estoy aprendiendo. Entonces, ya me dio la oportunidad de hacer árboles, porque a mí los árboles me encantan, porque son los árboles, la luna, el sol. Y jugar un poco con la fantasía de los niños, de hacer casitas arriba de los árboles o una casita de caperucita o una casita de duendes o una casita de hadas. Entonces, como que yo me di la oportunidad de jugar un poquito con esa tecnología nueva para hacer eso. Y aparte, cada obra tiene un verso, un verso que le llaman haikus, que son unos versos japoneses, que son muy pequeñitos, que son de tres líneas, de 17 sílabas. Y esas tres líneas deben de contar una historia. Y esa historia la cuenta, pues, sobre las mismas imágenes. Siento que sí fue un poco atrevido hacer inteligencia artificial, pero me divertí. Y, pues, ciertamente la tecnología sigue y no sabemos hasta qué momento va a llegar o qué tanto. Otra cosa que estoy así como que muy feliz es que estoy compartiendo aquí la Alameda con obras maravillosas que están alrededor del Museo del Prado. Pero, bueno, estamos viendo de 1.600, de 1.500, de 1.800. Y ahorita, pues, estamos en el 2003 viendo algo a lo mejor muy simple y muy sencillo. Pero, pues, la verdad, me divertí, me divertí muchísimo. Y, pues, muchísimas gracias nuevamente a Rafa, aquí a Oswee, a Place, que he recibido, pero muchísimas cosas buenas y positivas. Gracias. Le pedimos, por favor, al licenciado Dr. Gómez de la Tortina, Pase, por favor, las palabras y a la entrega de reconocimiento. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos por el día de hoy acompañarnos. Bueno, realmente yo no tengo que dar las gracias, más bien las gracias tengo que darlas a la Asociación Plástica Celayense, que, pues, cada mes me invita a venir a la inauguración de estas exposiciones. Y, pues, acepto gustoso. La verdad es que siempre es muy agradable compartir con ustedes, saludarlos. Y, bueno, pues, hago propia la presentación de las importantes personalidades que el día de hoy nos acompañan. Felicito muy cordialmente a la maestra Rosaura. Muchas gracias, maestra, por compartirnos un poquito de su talento. Efectivamente, pues, se encuentra en un marco esplendoroso compartiendo su obra con las obras, las reproducciones de las obras que tiene en su resguardo el Museo del Prado. Y a todos ustedes, pues, una vez más, gracias. Y, por supuesto, porque siempre se me olvida, pero no es menos importante, agradecerle a la banda municipal su presencia, al maestro Bernabé, por todo el talento, por toda la dedicación y la entrega. Les decía yo hace poco, hará cosa de, que serán tres, cuatro meses, que un domingo la banda municipal, un domingo de inauguración, no estuvo presente precisamente porque acudieron a participar a un evento nacional de bandas. En el Estado de México. Y la verdad es que cuando la banda está, pues, uno casi ni cuenta se da, ¿no? Pero cuando no está, es impresionante el sonido y la, el silencio y la, y la tristeza. Es cuando nos damos cuenta que la falta que nos hacen, que siempre tienen que estar presentes con nosotros. Así que, bueno, maestro Bernabé y muchachos, si están allá arriba escuchando, pues, muchas felicidades también. Muchas gracias. Gracias. Por cierto, gracias, maestro Félix, por el obsequio del poema. Muchas gracias. Y bueno, procedo a leer el reconocimiento. La Asociación Plástica Celayense AC se complace en otorgar el presente reconocimiento a Rosaura Tamayo Ochoa por presentar su obra en la exposición individual Fantasía con Raíces, celebrado en el Kiosco del Arte Alameda Hidalgo Celayense de Guanajuato, el domingo 7 de abril del 2024. Y firma su mesa directiva. Muchísimas felicidades, maestro. Bueno, antes de pasar a la fotografía del recuerdo y el corte de listón, quiero mencionar que para el mes de junio esta asociación va a cumplir 34 años de estar aquí en este maravilloso lugar, o sea, nuestro aniversario, y vamos a tener un evento especial, vamos a tener la inauguración todos en junio. Ahorita les va a repartir una compañera, van a estar repartiendo a quien le interese los requisitos para participar en esa exposición colectiva. Ahí va a venir todo, medidas, técnicas, título. Lo que sí les estamos pidiendo es, por favor, que las obras las puedan entregar a partir del sábado 11 de mayo, porque la inauguración va a ser, no va a ser el día 2, se supone que nuestras inauguraciones siempre son el primer domingo de mes, pero viene la fecha de votaciones, entonces se va a posponer al siguiente domingo, que en este caso sería el domingo 9 de junio. Ese día va a ser la exposición todos en junio. Pero pues como queda mes y medio, si por alguna razón todavía no tenemos alguna obra terminada, creo que es muy buen tiempo para que podamos realizarla y poder participar en esta exposición. Entonces, quien esté interesado en los requisitos, aquí nuestra compañera Margarita los va a estar entregando. Y ahora sí, por favor, le pedimos a la familia de nuestra compañera, que está aquí, que pasen para la fotografía del recuerdo y obviamente también los miembros de la asociación para que pasen, por favor. Gracias. 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 Gracias.